Gracias, buenos días. Si ya está ahí por cortesía, por gentileza de su ciudad, pues decir, bueno, vamos a agasajarle, vamos a dar una condecoración y qué sé yo. Pero no pueden votar en contra y tenerlo a Dante Usquiano ahí. Decir, ¿sabes qué? Andate nomás, porque mira, los sin miedo no quieren. O sea, es una barbaridad. ¿Quién puede negar que esta canción ha sido prácticamente un himno hace 30 años en esta ciudad? Que hay cholita paseña, hay cholita paseña. O sea, que Hachamalco ha presentado también otra canción ligada a todo esto. Hay muy lindas canciones, pero obviamente estando ya el autor ahí, se supone que había un consenso previo, no pueden hacerse bochón. Un error protocolar muy, muy... No, y una descortesía de la ciudad hacia un autor, ¿no? O sea, hacia un intérprete, porque el autor ya lo hemos tenido en la otra. Sí, sí, sí. Bueno. Pero ya que estamos hablando de La Paz, hay que hablar de la primera autoridad de La Paz. Sí, porque ayer Zona Pública nos mostraba una nota que nos dejó a todos. Ya le dábamos un adelanto nosotros en la mañana en el cafecito. Sí, correcto. Pero en la tarde Martín y Paola nos mostraron todo. En realidad ellos se mostraron en el concierto de Los Carcas, ya oficializando una relación que tiene un tiempo y una data. Pero el alcalde, la primera autoridad de La Ciudad de La Paz, está feliz en el amor. El doctor Rebí. Nos gusta verlos juntos esta noche, hace muy linda pareja. ¿Podemos hacer público ya que estamos saliendo juntos? Bueno, aquí estamos. Ya lo has hecho público. En Zona Pública. Se ven muy lindos juntos y de verdad nos hace muy feliz que una mujer como tú haya llenado el corazón de nuestro alcalde. Es un hombre que realmente se ha hecho querer con todos los paseños. Y tú eres una cruceña que se ha hecho querer con los paseños también, así que felicidades. Algo ha tenido que ser bien para conquistar una cruceña, ¿no? Algo ha tenido que ser bien para conquistar una cruceña, ¿no? Felicidades. Entonces, ¿puedo pedir un besito? No, no, no. Un besito chiquito. Un besito chiquito. Un besito chiquito. ¿Usted ha visto? Un repete. Un saludo grande para Martín, para Paola. Un abrazo fuerte. Felicidades. Gracias. Felicidades, Marcos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué habrá que hacer para conquistar una cruceña? Hacerlo bien, realmente. Ser alcalde. Hay que, no sé, hay que ver el nivel que uno tiene que tener. Yo creo, yo creo que habrá. Yo pensé que uno tenía que hacer cosas para conquistar a otra persona, no a una cruceña. No pensé que había una categoría especial. Ese tipo de miradas de un país fragmentado son las que realmente a mí me revelan estomacalmente. Tal vez se le cruzaron las palabras, quería decir a una mujer, no sé, a una persona. No, 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 por favor, no la clarees, porque no estamos ni en el gabinete ni estamos hablando de una autoridad. No, ahí hay clareadores que clarean todo. Durará. No dice, lo que quiso decir, no, 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 aquí metió la pata y habló mal, mal, con todo el afecto que tenemos, habló mal. Entonces, ¿algo habrá tenido que hacer bien para conquistar a una cruceña? Por favor. Sí, por favor. Ahora, la apuesta se la redobla, porque el doctor Revilla, desde que sale su divorcio, es separado ya, es muy cotizado, ¿no? Sí, considerado uno de los solteros más cotizados en la paz. Más cotizado, sí, 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 en la ciudad de la paz. Y a nivel nacional también. Ha debido ser algo importante para calificar para tener una cruceña. Ahora, que lo importante es verlo al doctor Revilla contento, ¿no? Se lo ve feliz. Lucho, Lucho está feliz, eso es lo bueno. Sí, se nota. Y le tenemos mucho aprecio a Lucho, es una gran persona, y verlo feliz, enamorado, en el concierto de los Carcas se lo vio igual y demás, en buena hora. Un hombre feliz, creo que vale la pena, todos deberíamos ser felices. Oye, yo no le conocía, la verdad, una chica, públicamente al alcalde Luis Revilla. Bueno, tuvo siempre un perfil muy bajo desde que incursionó en el ambiente político Lucho Revilla. Pero ahora ya se mostró un poco más, porque así se dan las circunstancias. Ella, conductor de televisión, ex modelo, y listo. Pero el doctor Revilla con toda la autoridad de la primera ciudad, y un hombre que se perfila muy fuerte en el ambiente político. Oye, ¿cuánto tiempo ya están? ¿Tú sabes eso? Más de lo que ellos han dicho, ¿no? Más de lo que han hecho visibles. ¿Más de un mes? Sí. ¿Dos? Sí, sí. ¿Tres? No, no me diga más, no, no puedo. Pero por ti. No puede. No, están un tiempo interesante conociéndose también. Pero se los ve felices, así que ahí está. ¿Tendremos boda municipal? En buena hora por los dos. ¿Dónde haríamos? En los trillizos tendría que cargar la maricruz cruzando, pero... Sería interesante, ¿eh? O en el valle de la luna. O en el valle entre castu y castu. Los trillizos sería una buena alternativa. De noche, con iluminación. Haga vice, alcalde. Hay que cruzar los trillizos en brazos con alguien. ¿La cargamos? No, 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 no. No nos va a decir si ya es casada. Ya estoy casada. Sí, ya. Bien casada. A otra cosa. Pues bien, vamos a hacer un paréntesis. Hay mal que son. Hay algunos. ¿Ah, sí? Hay algunos. Ah, bueno. Pero hagamos un paréntesis, por favor. Vamos a ir otro.